Música Desde que somos chicos, al llegar a casa después del colegio, nuestros papás siempre nos preguntaban ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Hiciste algún amigo nuevo? Y es ahí cuando empezamos a formar nuestras amistades. Y por alguna razón, nuestros amigos nos van a acompañar en diferentes momentos de la vida. Ya sea para salir un viernes a la noche, jugar un partido un fin de semana o simplemente acompañarnos y aconsejarnos cuando más lo necesitemos. Básicamente, nuestros amigos van a estar con nosotros cuando las cosas estén bien, como cuando estén mal. Cuando tengamos plata, como cuando no. O simplemente cuando necesitemos un lugar donde llorar. Les quiero contar una anécdota un poco graciosa. Es que una vez yo, re enamorado mal, decidí viajar. Irme a otra provincia por esa persona tan especial para mí. Y ahí es cuando aparecí mi amigo. Que sin importar las horas de viaje, la cantidad de plata que teníamos que gastar. Y los días lejos de casa, me dijo, yo te acompaño. Mi amigo agarró su bolso y nos subimos un tren. En el tren viajamos 22 horas. La historia de la chica pasó, pero yo me quedo con otra parte. Con mi amigo, que siendo chico igual que yo, se mandó el vuelo. Hay una etimología poética que dice que la palabra amigo viene de animi, que significa alma. Y de gustos, que significa custodia. O sea, el guarda-almas. Esta charla yo se la quiero dedicar a mis amigos Thiago y Feli, que son dos pilares fundamentales en mi vida. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.